Con el auspicio de MAPAC, presentamos lo mejor de Mariela Te Transforma, tercera temporada. Bienvenidos a una noche de clamor, de belleza, de luces, la noche de la alfombra roja. Este es el reto del día de hoy en Mariela Te Transforma. Y me encanta poder compartir con todos ustedes y decir ya pa' ya pa' ya pa' ya pa' ya. Uy, casi me caigo. Auxilio, recuerden que es clamor, así que no puedo hacer ninguna de las mías. Toda la gente que viene está preciosa y quiero resaltar esta noche algo muy, pero muy importante. Quiero resaltar el hecho de que son cinco las mujeres, cinco las participantes que han hecho su mejor esfuerzo para estar esta noche en la alfombra roja. Esta noche de glamor y belleza tiene su recompensa. Y la recompensa es que vamos a tener un jurado de primera, calificándolas para saber quién es la estrella de la alfombra roja. Ven acá, en una alfombra, en una plataforma animando algo de Radio Fuego, cállate. Ok, tú hiciste algo que me encantó. Repitámoslo. ¿Te acuerdas cuando cargaste a Pacho? Sí, sí, sí. ¿Será que me puedes cargar de mí? No, obvio que te puedo cargar. En sus marcas, esto es solo el plazo de la alfombra roja de... Mariela, cuidao, 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 cuidao. Ok, Pacho dijo, ok, Pacho dijo, Eduardo, ¿puedes conmigo? Pacho, de este porte hay que ponerlo en la toma. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Fuera! Bájame que estoy mareada. Y bueno, nuestro segundo jurado es nada más y nada menos que una mujer guapísima que vino de Chile y que pues ha hecho historia a través de los realities que han habido, tanto en TC como en Canal 1, en el canal que estamos. Y ahora en un programa de la mañana totalmente multifacélica, Fernanda Gallardo, ¡adelante! A ver, Fernandita, no, no, eso, muy bien, exacto. Oye, usted vino con Maruido incluido, ¿no? Venga, venga, hola, reina, ¿viniste con tu marito? Claro que sí, viene de mi manager. ¿Por qué? Arturo León. Lo que pasa es que necesitamos que me saque fotos, que me grabe y todo eso para poder mandar a otros países, mi madre. Y bueno, y ahora tenemos una mujer espectacular, maravillosa, linda y bueno, y sobre todo, que siempre da mucho de qué hablar, la sirenita, con ustedes, Natali Carvajal, ¡adelante! ¡Slo bien! Hola, mi hija. Ya perdí la lección después de tres personas que pasaron por aquí. Vamos a ser tan rubia como parezco. Oye, si tú tienes algo, es materia gris. Y la gente se da cuenta. Bueno, nalgas también, pero esos biopolímeros a veces se van. Ya, ya, ya tengo prótesis, ya cambié. Los polímeros fueron hace ocho años. ¿Y cómo se cambia el biopolímero a la prótesis? No, ¿sabes qué? Eso todo el mundo me dice, ya sácate lo que tienes en el pompis. Y le digo, no, no son polímeros. Cuando quedé embarazada, tuve a mi hija, ¡ra! me creció el poto. Así que yo, es más, me lo saqué a suerte. No se te fue por atrás. Al revés me puse. Todo se me movió por todos lados. Y esta cree que uno es ingenuo. Natalie Carvajal con nosotros. Es también madrina de este programa. Mariela te transformas bella. A mí Natalie me encanta porque dice todo lo que es y lo que no es. Y bueno, señores, ¿quién va a venir? Julio. Con ustedes, el asesor de todas estas cinco chicas que realmente se han preparado para esta noche dar su mejor opción en la alfombra roja. El reto alfombra roja. ¿Quién será la estrella de esta alfombra? Lo vamos a saber a través de ustedes porque ustedes son los que también van a calificar y quien tenga más puntaje en redes sociales a través de las fotos de las chicas va a tener inmunidad. Y ahora, con nosotros, el señor Luis Tipac. ¿No te has puesto medias? No. ¿Por qué no te has puesto medias? Comodidad. ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Más vistoso! Tenga acá. Sí, tengo micrófono. No, no de la espalda. Oye, como 40 años de televisión y sigue dando la espalda. ¿Tienes micrófono? Ah, perdóname. Ella tiene... Hola, hola, holo, holo. ¿Qué, qué? Eduardo, agarra, agarra el micrófono. Eso, eso, agarra el micrófono. ¿Y por qué estás encontrando de un usador medias? ¿Qué pasa con él? Mira, Eduardo, también todo el mundo lo usa. Y con Smoky también se lo... ¿Y la pezuña? ¿Qué pezuña? Si te secas bien los pies, no vas a tener pezuña. Claro, hay spray para ponerse. Claro, hay un spray. Viven con el spray, ven con el spray. ¿Qué te parece, Eduardo? Qué guapo que es, ¿no? Creo que sí. Sí, es guapetón. Creo que sí. Es guapetón, no ves. ¿Qué opinas de Fernanda? De Fernanda, su carácter me parece que es atractiva por la forma de ser de ella. Es inhibida, la espalda corta, no le importa que se le vean todo. Que se le vea todo y se le ve bien. Y se le ve bien. Mira la cara que pone Natalie. Ay, oye, ¿sabes qué? Yo creo que a las pocas mujeres le queda bien ese tono de pelo. El rojo, ¿no? El rojo, porque es un color tan difícil. Tiene que ser guapa. Tiene que ser guapa. Si no es guapa, un rojo se ve feliz. Es inteligente. Bueno, cuidado. 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 Bueno, ¿qué tan difícil fue estar con las chicas y asesorarlas? Tú tienes que ver eso, porque eso fue terrible. Porque, ¿cómo te digo? Hay diferentes culturas en cada una. Ya. Y tienen formas diferentes de pensar y diferentes formas de ver la moda. Y a veces tú les sugieres, pero ellas no. Te dicen sí. Sí, y cuando te das la vuelta hicieron lo contrario. Ay, no puede ser. Y eso me pasó. Claro. Entonces, hay que adaptarse, decirles que no, que sí, porque ellas creen que uno les está haciendo daño. Daño. ¿Y por qué creen? Porque las mises también son igualitas. Siempre hay peleas con las mises. Es que sabes que hay inseguridad. Cuando hablan de alfombra roja dicen, ¿qué me va a pasar? ¿Están que tiemblan? No, no te puedo creer. ¿Están que tiemblan? Digo, pero sí, es un programa que vamos a grabar, lo vamos a pasar bien, es divertido. Es Mariela que nos va a decir, nos va a preguntar. ¿Yo? No, porque no. Si yo no puedo, no puede ser. Es difícil enfrentarse al pi. No, 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 ñaña, es un lindo. O sea, yo creo que están exagerando, pero también yo creo que ellas quieren como ser preferidas todas. Bueno, todas quieren lucirse. Lo bueno del grupo es que todas se prestan y lo quieren hacer. Están un poquito intimidadas con el vestido, con el paso, con la alfombra que se van a caer, que el taco, que esto, pero lo van a poder hacer. Yo les he puesto muy positivas. Y la primera participante de la alfombra roja es Katherine Vélez y está con nosotros ya para ser calificada. Katherine, bienvenida. Adelante, por favor. Allá, Katherine. Muy bien, cuándo te caes. Excelente. Muy bien, mi querida Katherine. Ahí estás, paradita. Excelente, perfecto. Voy a poner un 8. Lo que pasa es que ella tiene todas las ganas de hacerlo, pero tiene un nervio terrible, se la come nervio. Está helada esa pobre mujer. Está el pobrecito. Y más aún que vino su actor favorito. No, pero puede reírse con sonido. Puede reírse con sonido. ¿Qué vino? Su personaje favorito. Yo creo que a ella también lo que le jugó un poquito en contra es que fue la primera. Y siempre ser primera es muy difícil porque abres todo esto. Es bonito vestido, lo luces muy bien, tienes una estatura muy bonita para lucir el vestido, pero sí, también estoy de acuerdo con que faltó un poquito de actitud. Creo que, consejo para la próxima vez, si es que hay otra nueva oportunidad, eso, creerse el cuento y creerse la actitud. Yo también, yo te pongo un 8 también. ¡Natalie! Bueno, la verdad es que corroboro lo que dicen mis compañeros. Un vestido con un vuelo así, tenías que verte en la alfombra, pero haber causado sensación. Yo te pongo un 7. Tengo que ir a un corte, ya regresamos con más acá en Mariela de Transforma. Recuerden, son cuatro macroplantas que conforman el sistema integral de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Guayaquil, que la alcaldía construye en coordinación con EMAPAC, para beneficiar con mejor calidad de vida y un ambiente más saludable a 3.010.000 guayaquileños. Y ahora, otra participante guapísima, me encanta, es la segunda participante, y ella es María de los Ángeles Cadena. Adelante, María de los Ángeles, luciéndose en la alfombra roja. El vestido lo puede escribir el señor Tipán, es un vestido con fondo negro. Negromatizado, negro matizado con plata tornasol, tiene apliques en alto relieve, pedredría, y tiene cortes halter, arriba está el cuello en pedredría. ¡Natalie, califícala! La verdad es que me encanta, siempre desde que te vi, bueno, me parece que, bueno, obviamente has participado en Reinado, ¿sabes? Lo que es estar en una pasarela, ¿sabes? Lo que es estar en este reality, yo creo que la película tiene bien clara. Te voy a poner un 9. Ella, mira, ¿sabes qué? Para mí también es muy lindo verla acá, también la conozco hace 5 o 6 años atrás. La tienes muy clara, como dijo Natalie, y eso se nota, y se nota para dónde quieres ir, y se nota que tienes la meta muy clara. Esta noche yo te doy un 10. ¡Wow! ¡Bravísimo! ¡Excelente! Eduardo, ¿qué me dices tú, Rey? Voy a jugármela por un 10. ¡Ah, eso! ¡Bravísimo! Para ustedes, Gabriela Granda. ¡Venga, mi Gaby! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Wow! ¿Están listos? Fernanda. Mira, ¿sabes qué? Bienvenida. Tienes el mismo problema que me pasa a mí, así que te entiendo mucho, que es el de las patitas cortas y el corazón grande. Esta noche yo te voy a poner un 8. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ahora sí, Natalie. ¡Ya! Te voy a dar un 10 porque me identifico contigo. ¡10! ¡Gracias! Eduardo. ¿Por qué? Gabriela, ¿no? Sí. Gabriela, yo tengo que decir que en verdad me encantó la seguridad con la que viniste. Y eso demuestra lo que decimos. No importa la estatura, para mí es la seguridad. Para mí, en verdad, es un 9. Muchas gracias. Vamos a despedir este primer especial de Alfombra Roja. Le agradezco, verdad, de todo corazón a Eduardo, a Fernanda, a Katherine, a Natalie y obviamente también al señor Luis Tipán. Por favor, están comprometidos a regresar, ¿ah? Para el próximo especial, ya lo saben. ¡Nos vemos, amores míos! Con el auspicio de MAPAC. Hemos presentado lo mejor de Marila te transforma, tercera temporada.